Se callaron, pero a los pechos no los enfoquémos. Yo lo dejí y le prendemos fuego. Nada, bueno. La parte de aquí, pepama, de que hubo, ¿qué, qué pedo? A ver, ¿qué pedo? No me pongo. ¿Qué te callas, pepama? Le está ya no me pongo. No me pongo, me estoy metiendo a cada uno. ¿Qué pedo? No me pongo. ¡Vaya fue! ¡Vaya de que aquí la papa! ¡Vaya de que aquí la papa! ¡Vaya de que aquí la puta! 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 ¡Eso me encanta! ¡Perfecto! ¡Uno más! ¡Muy bien, mi rey! ¡Perfecto! ¡Perfecto, príncipe! ¡Así es! ¿Estás cansado? ¿No? Ok. ¿No necesitas auxilio? No, ¿verdad? Eres grande, mi amor. Muy valiente.